¡Guillo! 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 Mírame, soy aquel Tira tanto el amor Que naveguen corazones En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena hundí mis anclas Para yo envíe a tu piel Un amanecer Pero mi barco sondió En tus olas de miel Y tu salitre pondió Mi calfío de metal Fue un besito en fuga en mi cama Y a mi norte Y la espalda Y a tu cuerpo me entregué Y a tu cuerpo me entregué Y cuando más me cortabas Te marchese sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento Sobre el vigor Vuelvo pensando en ti Cuando lloré por ti Y solo salte Tu playa quedó No, 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 no No, 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 no No solas No solas Y aunque a tu galpio me dio Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dumbrando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero ya es tarde, pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordar que harás Cuanto te amaba Verás que decían tus besos Si tus amos lo quieren Por tan soñar un amor Que no exista en ti Porque figan la esperanza En algo que se ha muerto Por tan soñar un amor No hay un día que no sea gris Si, si Senta que hay un día de amor Es tu amarte a ser niño La vida con ilusión Gloriándola de cariño La vida con ilusión Dejámoslo bonito Por tan soñar un día que no sea gris Porque crecieron espinos Si, si Que no cultivan un amor Con fuerza No hay un día que no sea gris Y no hay un día que no. No hay un día que no. Pero creo que se lo se pide Ya tengo el señor todo Entonces eres prisa La mala Porque lo decía En ti Nunca floreció En ti Fui en el amor y que yo soñé con cabrones y así en ti el amor Y fui solo, me quedé Mujer malvada, eres ciego, mala Mujer malvada, eres ciego, mala Me puse mi confianza pensando que tú te amabas Y desde que me doy cuenta de que eres una mujer mala Mujer malvada, eres ciego, mala Mujer malvada, eres ciego, mala Y desde que me doy cuenta de que eres una mujer mala A ti todo te lo brava, mi cariño, mi dinero Pero tú, toma, 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 toma Tu almas no solo, si Vino blanco, no sé viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que quedaba en un sueño erótico sí De repente me despierto y te asilo Siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorar a mí ahora Volverá a mí, la maldita primavera No importa si Para enamorarte basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que no pasó dejo, no, 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 no Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, no te quiero Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, 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 para enamorarme ahora Volverá a mí, la maldita primavera No importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera para ti y para mí Venga, la buena noche, seguimos en salsa Seguimos en salsa Corazón A través de esa canción Solo quería que supieras Cómo te siento Era solo eso Solo eso Pero que qué es lo que vamos a hacer Oye Mirá Salud Sé que nada pasará Si mañana no ¿Cómo que dice? Que impones a soñador Ya no tienes interés Con cargo y tu prioridad Y tu centro de atención Y tengo que asimilar Que se esconde ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de saber si vida Mi tristeza Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa persimilad Mi tristeza Ya me vengo a la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que se esconde ya no estoy Dentro de tu corazón Deja de pasar Deja de pasar Ok Ya pasaron tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó El teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Con ramas de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Y has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Que te vieron Y me saludó Tu esencia Las tiradas de la gente Me vistieron La total indiferencia Y estas ganas de abrazarte Sin tenerte Tiene mi cuerpo temblando Pues eternos Hasta el tiempo de no verte Y seguirme preguntando Con cariño para Giselle Giselle Felicidades En principio un poquito Me buscabas Y eso mal que viene a mi Me consolaba Que me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Para que acá es lo que vamos a hacer Un cariño para Yoni también Saludos Yoni Para que acá es lo que vamos a hacer Música Pensé hasta que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque Según tú yo te amaba a ti Que por ti yo nada Que equivocada estabas Mientras tú a mí me engañabas Con otra que en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que como no me acordabas Que nunca se pasen igual que tú Yo también tuve un amor Que si sos dueño de mi vida Y daba luz a mi ilusión Los dos no engañamos Porque ahora me amas Fueron tantas lágrimas Que en esta novela Aún soy el juego De donde quiero Vete bien lejos Que en mi corazón Aguéntame el sol Mientras tú a mí me engañabas Con otra que en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me acordabas Que nunca se pasen igual que tú Yo también tuve un amor Que si sos dueño de mi vida Y daba luz a mi ilusión Que si sos dueño de mi vida Que si sos dueño de mi vida Porque ahora me amas Fueron tantas lágrimas Quiero agradecerte que Que hayas preferido terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias por haberte ido Como te perdón amor Amor que no seas Con razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Como es Oye Ya no me molestes Deja de llamar A mi celular Y se te da la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas en frente Pura ropa interior Y con la mano Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexione Con las predivines explicaciones Y te digan mis sermones Que hay para desaparecer No sé cómo me encontrás Pero que alguien toca el sexo Oye Contigo yo soy rudo Ya no lo vemos Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cielo Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Solo el que eres en opción Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Oye Que te da la vuelta Además ya no me gusta Como luce Tu exterior Con horror Para que reflexione Te elimine explicaciones Y te digan mis sermones Que hay para desaparecer No sé cómo me encontrás Pero que alguien toca el sexo Oye Me vienes a decir Que no son mis fantasíces Que te falta mi presencia Y que me extrañas Me vienes a decir Que por tus ojos Obviamente Y en tu futuro calendario Se te empañar Me vienes a decir Que has descubierto Que aunque no menospreciabas En tu vida Fue mi amor Lo único cierto Te tengo que decir Que en eso mismo Que en eso mismo Me existencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que en el hogar Yo sentía Hoy hay flor machita Y fría Por tu engaño Hoy no es ayer Las cosas que se fueron Las cosas que se fueron No podrán volver Las cosas que se fueron Lo que hay antes los hacen Hoy no pueden ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como puedes ver Lo que hay antes los hacen Hoy no puede ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Me vienes a decir Que en eso mismo Tu asistencia Que te falta mi presencia Que me extrañas Me vienes a decir Que en eso mismo Me asistencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que descubierto Que en el hogar Y el de tuve Hoy es subida a una nube En el desierto Hoy no es ayer Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que hay antes los hacen Hoy no pueden ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como puedes ver Lo que hay antes los hacen Hoy no puede ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Y mis sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Hoy no es ayer Podrán volver Podrán volver No puede ser Y atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Oye 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 Saludos para mi gente de Colombia Me compré una ropa nueva Me quité las penas Me voy pa' la calle Porque yo juré por Dios Que a partir de hoy No sufro por nadie Fue tanto lo que sufrí Vengo y decidí Irme de tu lado Y puedes estar seguro Que pa' mi Teo ya no eres pasado De una manera sufrí Igual tu retinto Querías verme A rezarme por el suelo Y con tu veneno Desaparecerme Y gracias que me dejaste Porque me libraste De una maldición Ya no vengas a buscarme Porque tengo a otra En mi corazón Ya te quedaste Quedaste Pensé que tú Cambiaras un día Lo que te lo muestra Gavita Son las minas Que te recibían Porque eres imprescindible Insustituible Y me maltratabas Pero ya yo te olvido Y por fin Escondiré Alguien Oye Cada mejor lado Me dio Me han resultado Son todas simples Que al final Eso no ha funcionado Puedes hacer la vuelta Lo que perdió Puedes hacer la vuelta Que se aportó Que quedas sin amor Que te sientes ausencia Y ahora está en mi corazón Para tratar de silencio Que no fue diseñado Si esto fue un juego Y siempre fuese tú Te amaba de verdad Y ahora solo Resentimiento A mí Tus penas Provocarme Hoy vuelvo a respirar Y antes de que Toma tu mal Tengo y luego Reemplazarte Que ni va a imaginar Necesitamos Rastarizas Para olvidarte Oye Oye Si esto fue un juego Otra vez Otra vez Si esto fue un juego Y siempre Fuese tú Que nacimos Mi corazón Y no Que yo era primero Te amaba De verdad Y ahora solo Resentimiento A mí Tú puedes Provocarme Hoy vuelvo A respirar Y antes A ti Que tomo Tu mal Y luego Reemplazarte ¿Quién Iba a imaginar? Necesitamos Las caricias Para olvidarte Salud 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 La Colombia Si esto fue un juego Si esto fue un juego Si esto fue un juego ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos Otras caricias Para olvidarte 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 Oye, oye